Siempre puedes huir ¿Dónde está tu hermana? ¡Cállate! Pero no siempre puedes volver Se acabó, lo dejé muy claro cuando me fui Ernesto Alterio Podrías volver sin problemas, muchos lo han hecho Ana Torrent Yo no soy cualquiera, soy Yoyes, hostia Ramón Langa Se hará lo que se tenga que hacer Yoyes Ya solo sabemos hacer llorar a la gente